Realmente venimos muy preocupados, venimos muy preocupados porque más allá de las medidas bravas que tomó anoche el presidente, el gobernador nuestro creo que nos traicionó a los trabajadores. El hecho de que habíamos arreglado paritarias del mes de noviembre con el gobernador Schiaretti, que ya se fue, hoy nos dejó la cláusula gatillo que habíamos firmado y que teníamos que cobrar con impacto en el aguinaldo y con el impacto ahora en el mes de noviembre, él lo dejó sin efecto, creo que es una medida arbitraria bastante provocadora hacia los trabajadores y más en este momento que se han tomado medidas en el cual es difícil jugar con el bolsillo de la gente y creo que eso es lo que está haciendo el gobernador y bueno, hemos decidido ayer en el gremio que todos los hospitales de la provincia, todo lo que tenga que ver con los empleos públicos en la provincia, tenemos que estar todos juntos, todos unidos, salir a demostrarle al gobernador que no es fácil que nos tome el pelo. Bueno, Benítez, ¿en cuánto, si es que más o menos tiene un estimativo, en cuánto perjudica precisamente la medida que tomó ya la llora? Y en todos los empleos públicos, o sea, a ver, un 12,9% era lo que fue de inflación en el mes de noviembre, bueno, ese 12,9% nosotros lo teníamos que estar cobrando en noviembre y tenía que impactar en el aguinaldo que lo estamos cobrando hoy. Hoy estamos cobrando un aguinaldo pelado y encima, o sea, el APRO nos descontaba un 4,5 por mes, en este aguinaldo nos descontó un punto más y bueno, se están jugando a seguirnos descontando en el APRO, porque una mutual que no funcione y que es de nosotros los trabajadores, entonces esto es grave. También quieren tocar la jubilación, nosotros cobrábamos siempre el 82% móvil de los jubilados, ahora el déficit que tienen en el gobierno lo tenemos que pagar los trabajadores, entonces estas medidas que he tomado son bastante complejas y bueno, lo que nosotros queremos es que todos los trabajadores, todos estemos todos juntos, porque si no estamos todos juntos de esta no vamos a salir y nos vamos a complicar cada vez más nosotros. ¿Y cuál es la idea en cuanto a medidas de fuerza se refiere? Bien, hoy empezamos con las medidas, asambleas, si los compañeros deciden salimos de calle, cortamos la ruta, lamentablemente veo que este es un hospital grande y que hay pocos compañeros, y hay que decirlo, tenemos que estar todos, y las medidas son mañana asamblea en todos los hospitales, el martes 26 hay un paro de 24 horas con movilización en la ciudad de Córdoba, seguimos el 27 y el 28 con asambleas, creo que el 29 van a dar suelto porque no quieren que nosotros salgamos a la calle, y después para el día 28 que es la semana que viene también está programado otro paro de 24 horas con movilización en Córdoba.